Hola chicos, buenas noches, quería esta vez hablaros sobre un videojuego que me acabo de pasar que es el Star Wars Fallen Order de la versión de la plataforma Xbox One y la verdad es que no está mal el juego, no está nada mal, para ser fan de Star Wars está bien luego daré una nota y una crítica sobre este juego, pero vamos a analizarlo Bueno, esto sería el menú principal del juego, es fácil continuar, cargar aventura tenemos una secuencia de varios rivales a los que acudir, como tal lo bueno es que el juego llega a un momento en que puedes doblegar el sable láser, es decir, unir varias piezas y convertirlo en dos o jugar simplemente con un daño mira, aquí tenemos un bug por otro lado, el juego tiene cosas que no me gustan, me agobia demasiado la zumba y aquí tenemos una secuencia con este robot que aparecía en Black One, si mal no lo recuerdo y va a tener mucha relación este juego con esa película, ya que aparece un personaje que seguidamente vamos a ver es fácil de matarlo, atrapa, te pega una buena, ay, no me lo haces ahora, sí, ahora, cachondo ruido de derropado luego tienes un robot aquí en subida, que está bastante bien, muy simpático y aporta mucha utilidad al juego o tiene mecanismo para acceder tiene varias secuencias y salvando unos chihuahui o guuqui otra parte que me gusta mucho del juego es cuando tienes un holograma dentro de la nave que es un mapa, que tú decides a qué planeta ir y es una gozada, mandas ir a un planeta la nave, vas viendo cómo va despegando esto es todo automático es el robot que está ahí en la parte derecha, mirando, como un gato esto está guapo, ya va saliendo al espacio ahí el comandante, el capitán de la nave mete la velocidad de la luz y... la leche ya sea un plan o una idea voy a la visión bien del personaje lo que no me gusta es la forma de moverse va como flotando, sobre todo cuando gira el cuerpo es algo que no me gusta y la cara que tiene, no sé quizá el personaje no es nada carismático me da más pena el robot que el mismo protagonista es curioso el aterrizaje de Mogán el primer planeta del que salimos está bastante vivo vale y esta para mí la mejor escena secuencia de todo el juego tienes que ir a... como te digo, el... el juego está relacionado con Red One tienes que ir a ese planeta que no recuerdo como se llamaba no sé si era... Shirtar o algo así y... te dice uy, está siendo invadido y tal por los AT una gozada la escena para mí, sin duda lo que más me ha recordado a Star Wars porque la mayoría de los planetas que eran 6 y más, no me recuerdo en todo el juego la mayoría de los planetas se desenvuelven en unos terrenos que son más propios de la trilogía última de Tomb Raider con muchas tumbas muchas cuevas no me... no me sentí asociado con Star Wars quitando, por ejemplo, estas escenas que para mí para mí ha sido la mejor van navegando a subirte en una de las patas de estos caminantes a ver... esto es un poco Sadduce o Colossus para los que ahora hayan jugado está bastante bien esta definición es muy buena se puede poner en la Xbox a 4K o a... o a una tasa... de menos rendimiento a 60% por segundo ya mirad, ya estamos llevando la cabecita vamos a escalar y nos metemos venga, aquí queda una barbita por subir buena esto es esta más dura joder están muy guapos también hasta ahora mismo bueno, esto me parece una barbaridad gráficamente los planos que viene hecho todas las explosiones impresionantes esto para mí es lo... lo que más... resulta jugoso a la hora de... de... de todo el juego y al final igual no voy a decir al final por si alguno no lo ha jugado pero está muy bien el detallito claro bueno, aquí mi hermano me dijo que en la... en la plataforma de play 4 se le quedó eh... aquí congelada la imagen porque la consola tira tanto y lo vais a notar si lo jugáis esta escena es brutal cantidad de... es impresionante mira, 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 mira mira que suavecito va vamos que ya estamos llegando bueno, pues... saco un pañal es impresionante está muy bien hecho o sea, te da la sensación de... de que va dentro y aquí viene... el desparrame dice destruir una nave mira, 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 mira si es que parecen fuegos artificiales cortada esto se nota que es una de las escenas del juego donde más se ha invertido en tiempo, en dinero sin duda porque ya todo lo demás del juego es más lineal personaje, espada y no te vas a meter en ninguna otra nave esto es lo único que me hice encontrar ¡buah! bestia aquí, aquí aquí hay que darle al pelo hasta que caerá es un poco presentación yo creo que es difícil que te mates sinceramente el juego tiene cuatro modos de dificultad yo lo puse al... medio alto y... se pasa bastante bien el juego es más fácil según avanza va siendo más fácil y ya lo mejor del juego de fruta siempre me da más bien gusto pues esto es el vídeo, chicos espero que os haya gustado voy a ver y lo mejor del juego